La jarana de empezar, vamos a pedir un buen cajón Salgan todos a bailar y ajusten el pantalón La jarana de empezar, vamos a pedir un buen cajón Salgan todos a bailar y ajusten el pantalón La cachorro chifa del suelo, agitando el blanco pañuelo La cachorro chifa del suelo, agitando el blanco pañuelo Marinera de mi tierra, no hay nada igual En toda montaña y tierra, más tradicional Marinera de mi tierra, no hay nada igual En toda montaña y tierra, más tradicional La cachorro chifa del suelo, agitando el blanco pañuelo Marinerera de mi tierra, que se baila en el cielo Marinerera de mi tierra, más tradicional quarantena y tierra, más tradicional La jarana va a empezar, a golpe de un buen cajón, salgan todos a bailar y ajusten el pantalón. La jarana va a empezar, a golpe de un buen cajón, salgan todos a bailar y ajusten el pantalón. La cachorra o chipa del suelo así, agitando el blanco pañuelo así, agitando el blanco pañuelo así, agitando el blanco pañuelo así. Marinera de mi tierra, no hay nada igual, en nuestra montaña y tierra, tradicional. Marinera de mi tierra, no hay nada igual, en nuestra montaña y tierra, tradicional. La cachorra o chipa del suelo así, agitando el blanco pañuelo así, agitando el blanco pañuelo así, agitando el blanco pañuelo así. Marinera de mi tierra, que se baila arte en el cielo. Marinera de mi tierra, que se baila hace comer, te dar aprecerle. Marinera de mi tierra, que se baila ceanti ha hecho comer, seria encontrar en la bullena. Gidi piggy en el bol, Indonesia va a helpar. Marinera de mi tierra, tu sales. Marinera de mi tierra, que se baila para ceux y que se baila. Ina la